Me desprendo y vuelvo a empezar Ya no distinto entre el bien y el mal No intento, no intento, no intento explicar Solamente acepto, principio y final No somos ya los mismos Estoy lujo, cospico Somos escalofríos Que vienen y van Me despido Ya no estoy aquí No quedaba nada para mí No quedaba nada para mí